Siempre sentar y siempre vamos sentar. Tenemos butano en nuestro hogar, tanta agua calentita que nos hace disfrutar. Butano, butano, que gran comodidad. Butano es ahorro, butano entiendes y más. Ahora sí que me gusta la ducha. ¡Guapo! ¡Deme los abanicos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una, 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 una... Uno a 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 uno piso. ¡L iPhone 8, 7, 8, 7, 8, 3, 1, a la... Uno a uno a dos, un caballor de megawatt. Uno a uno a uno piso de igenis y otras especies. Un tomo de mega, un compço desejarse. aga. ¡Gracias! 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 Si tú te chimeneas te puede dar Al día de tiempo buscas tú Si controlas tu viaje serás tú ¡Entre! Un día yo quise viajar en el Si me despacio y me acomode Mi rostro desecho pesadista que vía Si controlas tu viaje serás tú 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!